Hola Aries, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 26 de febrero de 2018, no veía el 26, me estoy quedando ciega. Y como siempre, cada lunes tienes al final de este vídeo, sin que tengas que salir de él, un botón que aparecerá en pantalla que te conducirá al horóscopo semanal, como cada lunes. Hoy estás envuelto en una onda sentimental positiva que te ayudará a recuperar la confianza perdida por algún tipo de engaño o trastada emocional que haya ocurrido en el pasado y que ahora se soluciona felizmente devolviendo la tranquilidad a tu vida. La constancia y solicitud de tu signo telúrico se manifestará en una forma impactante en las nuevas amistades y relaciones que van a surgir a lo largo de estos días. No te inquietes cuando algo tarde en aparecer, tú lo sabrás disfrutar en su debido momento. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, las fluctuaciones planetarias actuales son muy positivas, pero para mejorar tus condiciones de salud debes tomar medidas concretas y complementarias, trazarte metas, seguirlas y cumplirlas al pie de la letra. Tú puedes lograrlo si te lo propones realmente. No debería costarte mucho porque al ser un signo de fuego, cualquier cosa que te propones, terminas haciéndola. En el trabajo, un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te brindará una gran oportunidad de demostrar tu talento y mejorar tu estatus laboral actual. Pon a funcionar esas buenas ideas que se te ocurren y verás como en poco tiempo logras todos aquellos propósitos que te has marcado desde hace tanto tiempo. Y por último, en el amor, hoy que la luna está en un signo compatible, controla tus ímpetus. No vayas a enfrascarte en argumentos o discusiones sin sentido que solamente causarían desavenencias amorosas que después te dejarían en una posición que podría resultarte incómoda. Por lo tanto, no digas ni hagas nada de lo que luego podrías arrepentirte. Hasta mañana, Aries. Disfruta de este excelente día.